Conectados Para esta nota nos trasladamos fuera del radio urbano de la ciudad Estamos aquí en las presencias tutelares junto a una agrupación de astronomía que tiene Arica Quédense con nosotros para conocer más sobre ellos ¡Gracias por ver el video! Bueno, nos encontramos aquí con José y Jonathan Moncada Uno de los fundadores de la agrupación de astronomía Castor y Pollux Bueno, primero que nada darles las gracias por esta entrevista Y queríamos saber así cuánto fue formada esta agrupación Cuáles fueron los motivos por los que la formaron Y que todos los que ven este programa puedan saber un poco más de esto Bueno, esta agrupación nace en noviembre del año 2013 Nace más que nada con una iniciativa de poder divulgar la astronomía En lo que es la comunidad ariqueña Como amante de la astronomía Una de las misiones que tiene uno es Lograr que la mayor cantidad de personas pueda conocer esta ciencia Que a uno tanto le pasó, a uno tanto le gusta Entonces esa es como la razón principal por la que nace la agrupación Y bueno, a partir de ahí hemos empezado a hacer varias actividades Hacemos salida de observaciones, talleres Hemos ido a varios colegios también a hacer charlas A mostrar telescopios, observaciones solares Y bueno, principalmente como les digo El fin que tiene la agrupación es poder divulgar hacia la comunidad ariqueña Lo que son las ciencias de la astronomía Y sus ciencias afines en realidad igual ¿Hace cuánto fue formada esta agrupación aproximadamente en tiempo? En noviembre del 2013 Ahí fue formada, ya llevamos tres años ¿Cuántas personas conforman esta agrupación? Socios activos actualmente son alrededor de 15 personas 15 a 20 personas Cuéntame un poco más sobre las actividades que ya han realizado en nuestra ciudad Y las actividades que están por realizarse en nuestra ciudad Bueno, hasta el momento hemos realizado un evento así como bien masivo Que es el ARI gastronómico Que tuvo lugar en julio, al final 31 de julio del año pasado Alrededor habrán llegado unas 700 personas Y le hicimos acá en este sector de las presencias tutelares Fue una noche bastante fantástica Porque nos tocó un cielo muy despejado No teníamos luna por lo que podíamos ver muchos objetos de cielo profundo Cúmulos, vimos algunas nebulosas Y lo que más también nos llamó la atención fue que hubo muchas familias que vinieron con su hijo Y que también eran los niños donde uno más apunta Porque ellos son el futuro en realidad de lo que es la educación chilena Entonces también tenemos que apuntar principalmente a lo que son los más pequeños Que ellos son los que deberían recibir más apoyo en este tipo de ciencias Que quizás no se trata tanto en los colegios Bueno, Jonathan, y cuéntame un poco más con los instrumentos con los cuales ustedes trabajan Bueno, nosotros trabajamos principalmente con lo que son los telescopios reflectores Que son telescopios que reflejan la luz, valga la redundancia Y mediante este sistema es que nosotros podemos observar objetos lejanos También tenemos muchos oculares, tenemos algunos binoculares con los que podemos observar En realidad son distintos equipos para también distintas cosas Por ejemplo, hay binoculares que nosotros utilizamos especialmente para ver cometas O a mí me gusta mucho ver algunos cúmulos abiertos de estrella Que con el telescopio no logro apreciar el contexto bien en el que se encuentran Entonces prefiero yo usar a veces binoculares en vez de telescopios Entonces dependiendo del objeto que nosotros podemos ver Podemos usar un equipo, podemos usar otro Tenemos también cámaras fotográficas con las que podemos capturar lo que estamos observando El cielo, nosotros mismos no hemos capturado en esas instantáneas Contame un poco más sobre las actividades que se vienen en este 2017 Para las personas, para qué tipo de personas son Qué aspiraciones tienen este 2017 con su agrupación Bueno, dentro de las actividades que tenemos, al menos pensadas por ahora Para el 2017 hay dos principalmente en este verano Una que es a finales de enero, que es el primer campamento científico astronómico Que se va a realizar en la ciudad de Arica Lo vamos a realizar en el valle de Utah, en el kilómetro 10 y medio En la granja Utah Zoo Park Vamos a estar ahí dos días Va a haber una noche de observación completa Con la opción de que los que se inscriban también pueden optar a llegar una noche antes Y sumar una noche más de observación al campamento En ese campamento vamos a tener talleres, charlas También, bueno, la misma observación Y va a estar bien entretenido Igual vamos a tener una competencia de cohetes de agua también Y varias cosas que... Artilugio, para mostrar artilugio a las personas Cosas más científicas Especialmente igual también para los niños chicos Que son los que más asombran con este tipo de cosas Así que va a estar bien interesante Y el otro evento que por el momento también tenemos programado Es la observación de un eclipse solar que va a ocurrir en Chile Que es el domingo 26 de febrero Vamos a estar en la playa a la altura yo creo del Dimango por ahí Con telescopios, con todos los filtros, toda la seguridad Porque no es llegar y observar el sol directamente con los ojos O sea, nosotros tenemos que también tener una precaución Al observar este tipo de eventos Así que vamos a estar con todo lo que son los implementos de seguridad Lentes aptos para este tipo de cosas Y bueno, es un eclipse parcial en realidad De sol, acá no lo vamos a ver completo Sino que el sol se va a tapar apenas un poquito Mientras más al sur nos movamos en el país Porque este eclipse se va a ver en todo el país Entonces mientras más al sur nos vamos moviendo Más vamos a ver que se va tapando el sol La mejor ubicación en realidad para ver el eclipse en Koyake En el territorio nacional Pero acá en Arica también vamos a estar organizando Como te digo, este evento Donde esperamos que también asista mucha gente Va a ser un día domingo Así que, bueno, es temprano en la mañana Acerca de las 9 de la mañana Pero nos imaginamos que igual Al ser una fecha de febrero Va a haber mucha gente que se va a acercar a la playa a bañarse Y que va a poder disfrutar de esta actividad también astronómica Bueno y a todos los que nos están viendo Los dejamos a todos invitados Este 28 y 29 de enero A participar de este campamento astronómico Donde habrán monitores Estarán con los cohetes de agua Charlas y diversas actividades En las que pueden participar para pasarlas muy bien También le damos las gracias Señor José y Jonathan Por esta entrevista Para que todos puedan conocer más Sobre esta linda agrupación Y nosotros cerramos esta entrevista Mientras que nos quedamos aquí Disfrutando de estas bellas estrellas Y este paisaje tan espectacular Conectados ¡Gracias!